... ...de estar trabajando... ...tantos como nos ha contado... ...Manuel hacía una cosa... ...durante muchos años hizo una cosa que era... ...actuaba en un espectáculo... ...como se llamara, sombrero de copla... ...actuaba en ese espectáculo... ...luego grababa su disquito y luego hacía su galita de verano... ...y algún programita de televisión... ...así te has tirado años y años y años ¿no? Sí, con la particularidad de que siempre hacía la misma ruta... ...porque yo trabajaba... ...era el único artista que... ...que trabajaba casi en invierno... ...porque hacía teatro, los demás no hacían teatro... ...entonces yo de cuando salía de Madrid... ...del Teatro Calderón de Madrid... ...ya tenía firmado yo la ruta que tenía que hacer... ...porque la firmabas con el mismo empresario... ...que era Muñoz Luzarreta... ...y entonces tenía el principal de... ...de Valencia... ...el principal de Zaragoza... ...el Teatro Barcelona de Barcelona... ...y el Álvarez Quintero de Sevilla... ...o sea que siempre hacías la misma ruta... ...y claro, y se te cubría los seis o siete meses de invierno... ¿Y ahora estás haciendo ruta también? ...o no... ...ahora estoy haciendo ruta y he recalado... ...con mucha alegría... ...y con buen éxito por lo que vi ayer... ...en Sevilla... ...en el Teatro Imperial de Sevilla... ...debutamos ayer... ...y estaremos, si Dios quiere... ...desde mañana, que es cuando es el debut oficial... ...hasta el domingo siguiente... ...hasta el día seis... ...y con Charito Reina, nada menos... ...eso es un regalo que le traigo... ...a los sevillanos... ...una artista de su tierra... ...de aquí, de esta bendita tierra... ...para que lo pasen lo mejor posible... ...oye, tú vas a ser un abuelo pésimo... ...porque a ti te han gustado mucho los niños siempre... ...yo no voy a ser pésimo... ...un abuelo, yo soy un cachondo, tío, ¿qué dices? ...pero yo voy a ser un abuelo... ...lo que hace falta es que mi niña... ...un abuelo pésimo porque es que lo vas a malcriar... ...bueno, bueno, lo que hace falta es que mi niña... ...tenga el niño a su debido tiempo... ...porque como tarde mucho va a ser el nieto... ...el que me va a tener que sacar a mí a tomar el sol, ¿no? ...o sea, pero vamos... ...como para que el niño te pida el poron pompero ahora... ...de alguna vez... ...abuelito, cántame el poron pompero... ...el poron pompero, guapo... ...señoras y señores... ...estos días en Sevilla continuará de gira por toda España... ...es un artista diez... ...lo llevamos todos, créanme, en el corazón... ...se llama Manolo Escobar... ...gracias.